¡Ay! ¡Ay! Señora, tinte tantito amor ¡Ay! Téngase señora, sé que me están mirando Hace una hora, me viene provocando Téngase señora, detenga este tormento Tan solo me acalora, y me quema por dentro Téngase señora, que yo no estoy de palo Me estoy muriendo ahora, por estar a su lado ¡Ay! 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 Tiene quien la adora, hoy la lleva de brazo Si usted viniera sola, sería otro nuestro caso Téngase señora, que pierdo la cordura Podría besarla ahora, pero es una locura Como eso no es correcto, no voy a enamorarla Pero algo le prometo, jamás voy a olvidarla ¡Ay! 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 ¡Echo menos! ¡Ay! 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 ¡Ay!